Ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás A mí te dejo que te seco un poco en base Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tu culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do me Say booty, 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 booty The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need us